Bueno, hoy es 18 de noviembre y vamos a correr esta media maratón de la Rock'n'Roll Santiago, 15 grados, no sé cómo es la ruta, pero bueno, en Santiago no puede ser nada plano, al menos que tendrá su subida, su bajada, pero aquí vamos dando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya sentí el trabajo en las piernas. Gracias. Gracias. No había cinco kilómetros planos. Una carrera súper exigente. Pero hay que reconocer. Tremenda organización. Que no saben. Miren este espectáculo. Yo nunca había visto esto en Santiago. Bueno y como verán. Esta pepa de sol de hoy. Tampoco ayudó. Deben estar haciendo unos 24 grados. Saldríamos con 16, 17. Pero un momentico aquí. Se sube en 5, 10 grados. Es un abrir y cerrar de ojos. Que mi ata blanca viene por allá atrás. Tenía ganas de volverme a buscarla. Pero no. Que va. Salí aquí a buscar un tiempo. Como toda carrera. Nada. Nada de entregarse. Desde los primeros 10. Mantuve un paso entre 4, 36 y 4, 30. Ahí va bien. Pero ya ahí en adelante. La ruta se hizo bien complicada. Mucha subida. Mucha bajada. Falso plano. Y era imposible mantener ese ritmo constante. Así que bueno. Hasta allá hasta donde pude. Y en el 16. Ya cercano al 17. Dije que va. Hoy no es el día. Hoy no es el día para montarnos un nuevo récord personal. Muy pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!